Brinqué pa' la movie sin casting, con mis negros como Luther Martin Tengo la ruta pa' mover las whitey, pa'l cuello necesito un quiropractic Por estar cargando tantas prendas, si los veo ven y saco la jodienda Tamo a fuego como el de Cuatro Fantastic, guillate de Arturo y te vamos a delgar Aquí llueve en pistola, con prensa en paraguas, el control en carola Como el burro en cagua, como el mencho bajo en 20 guagua Me ronco en emoji y lo acostamo' en aqua Lo sé ver la cuenta off, la saco y pop El Dracozilla si veo a King Kong, el cubo for y es menos de un tiktok Mis cojones tan pesao' como sesh, pa' medirse no tienen el average Yo empazo con el brazo de Ganesh, punté pa' la pata, apreté y gané Se fue en la ambulancia y se murió en trauma Nos acusó y no encontraron causa, con los mismos Flow Austin y Omar Calma Va pa' la playa y el quemarse una palma Brr, brr, mío gang Nunca miro pa' la uni pa' atrás Tengo un flow que le baja picante, spicy crap La globa está engancha' como en la off-white y el strap Y a la que tú quieres darle, yo la tengo haciendo clap Que me hablen de ti que no estamos en demas, sigo facturando sin pegarle un tema Con esta baja y con el guante de Tano en la mano derecha con las cinco gemas Yo lo noto diminuto, lo noto que no sacan fruto Mi carrera de caballo en agua cero de mayo, vale más que tu show de treinta minutos El contable me dice que me va fantástico, por eso pa' matarlo ni práctico El palo que tengo le rompe los huesos, le puse de apodo el señor kilopráctico Ojo ten conmigo, le saco la invita Con un peine de bala a mispa Este nivel que yo estoy me retiro y sigo cobrando como artista Andando al terral como un talibán Los míos se bajan y te los dan Con más herramienta que un handyman Me siento como Sam en Afganistán Ballena de burro a trasladar Con kilos más blancos que el Google Clan Las balas parecen pico de tu car Que aunque tiren bomba, la aún así te dan Nunca miro pa' la uni pa' atrás Tengo un flow que le baja, picante, spicy, crack La golpe te engancha como en la hofa y el extract Y la que tú quieres darle yo la tengo haciendo clap Nunca miro pa' la uni pa' atrás Tengo un flow que le baja, picante, spicy, crack La golpe te engancha como en la hofa y el extract Y a la que tú quieres darle yo la tengo haciendo clap Clack, 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 clack